. Tú sabes cómo va, esto es... Neo, con X-Hora, la promoción. Tú sabes, desde Puerto Rico, desde Ohio, desde los TIC, donde tú quieras, papi, la montamos, 24-7. Te lo sabes. Cuando se trata de mi hata, yo me envuelvo, matando el puerto en la noche, naki-naki. Yo no duermo, se me queda el dedo pegado, clack, clack. En el río, en el juego, ahora cazaron que no estoy de juego. En la casa se me saca, calentando y quiere más peino. Y es que las balas se me están acabando, a jalo el phone. Y más balas están llegando, un corillo, hijo de puta, en la pista aterrizando, tírense en huele, he visto que mi combo está cargando. Y X-Hora tranquila, en la casa está sonando la promo. Me paro al frente del bolete, te cambio el sistema, te caliento todo, me importa, dejarlo tirado en la acera. Fórense en la cena, llega cara borrada, el cuerpo no identificado. Adentro van pa' la neverita. Ya tú sabes, papi, pa' que sigas bebiendo coronita. Ya tú sabes, como va a este lado, por vacilar, tranquilo. Fue, y X-Hora, desde Neverland. Tú sabes dónde es, papi, tranquilo, que esta gente no me va a gustar como solo. Yo es Neo, ya tú sabes, mixtape, coming soon. A su huele visto que dicen que fantamean, pero a la verdad no son nadie. Tranquilo, papi, esto es de nosotros. Ya tú sabes cómo va. Representando caseros y vacios de todas, de verdad. No te lo calles, no te lo crees. Tranquilo, papi. Esto es de nosotros. Esto es de nosotros.